hola bombones cómo estáis bueno hoy vengo mirad me he puesto este ejercerito le he puesto un aplique de flor que me encanta que ya sabéis que este año estoy súper encantada con las flores deciros que tengo estos dos colores vale en color o sea yo estos días grises que salen así grises necesito meterle color a mi vida porque si no bastante llevo yo con lo que llevo bueno chicas una cosa os va a encantar a ver si quiere salir mirad esta rebequita que es buenísima que ya sabéis que yo la tengo que es cortita y es una divinidad y me gusta mucho con este tipo de pantalón este es el típico pantalón queda bien pantalón estupendo de tiro alto licra espectacular ya sabéis que estos pantalones tienen una licra que podéis hacer sentadillas o sea se llaman pantalones sentadillas y son súper bonitos chicas tenéis una variedad amplia de tallas así que preguntarme porque tengo mucha variedad eso por ahí otra cosa que os quiero enseñar llega la época de fiestecitas y tal a la vuelta de la esquina atención juveniles y atención las que tenéis piernas chulas porque también esto así me encanta vale son falditas de lentejuela súper guay bueno las rebecas las tenéis también en este estilazo que me encanta yo que os voy a decir esto es a mí me encanta esto bueno último vestido cortito que ya se queda súper bien de precio que es una tela que es obviamente color invierno pero ya es mi media estación vale queda muy guay con un cuello vuelto debajo yo lo he combinado con este así y es cortito bueno mirar sobre mí cómo queda sobre todo para eso para cuello y para poner es un poco media estación pero queda muy chulo porque porque las que os gusta un vestidito así fuertecito os soluciona la vida mirar chicas blusitas súper bonita esta lleva su forrito por dentro vale súper guay muy activa y muy bonita pantalones brilli a ver me estoy preguntando muchas por los pantalones que tengan un poquito de brillo esto por supuesto se queda así llevan una licra espectacular y son sobre todo para poner con bota vale es chulísimo ya sabéis que este tipo de pantalón queda muy bien por qué por esto tiene licra lleva pantalón el cordón me da igual porque lo meto para adentro y queda súper chulo a ver pantalones botón verde vale estos son los típicos de licra de mucho papelito así muy guay y son de tiro alto tallas 42 y 40 vale vale hoy estoy con el vale yo mira chicas para las que no ajustar el punto muy gordito está tiene un poquito de brillo y esta rebeca es bonita bonita es de talla amplia vale y lo combina con un jersey que es excesiva de cuello de brazo largo así tal con un poquito de brillo es un crudo con brillo vale el collar también muy mono otra cosa que os va a gustar mucho es este pantalón satinado chicas ahora en navidad hay que tener un pantalón satinado porque mira es que te lo pones con cualquier puntito con cualquier camisa con cualquier cosa y os luce a mí me gusta mucho este año el satinado con el punto combinado me encanta en todos sus aspectos blusita azul marino atención a que os gusta la blusa azul marino porque esta manga es brutal le he puesto típico pañuelos de seda ya sabéis que tengo unos pañuelos de seda todavía tenemos bastante así que las que estáis recopilando ya regalitos y cosas y las que queréis dar un capricho os va a encantar jerselito de cuello alto mirar cómo es un verde súper alegre y bueno lo hemos combinado con este biker una biker así sencillita que para una talla 40 viene ideal este conjunto último escotazo en verde con una lanita súper gustosa y para mis niñas y chicas porque porque ahora le metes un poquito de color a tus looks más oscuros y siempre favorecen un montón ya hay muchos que me están preguntando por este tipo de body el body para los pantalones de tiro alto para las fiestas chicas un body blanco no te puede faltar en tu vida te lo digo yo porque pues porque miras con unas balas estas faldas chiquititas faldas de polipiel chiquititas pues mirad qué look tenéis en un momento y yo le metería aquí una botas así como de antes estas de antelina negra ideal bueno otro conjunto que me encanta el serito de punto así larguito mirar qué bonito un poquito de brillo y con la chaqueta en puntito mate este conjunto también es muy bonito para ponerle un collarcito delante super guay otra cosa que os va a gustar mucho es esto jersey brill brill un poquito de brillo pero sutil en plata negro además se tenía aquí un poquito pero lo justo queda muy bonito ablosado que esto me encanta y la manga japonesa para meter debajo si quieres meter luego algo debajo mirar cuando yo os digo de meter algo debajo es este rollo yo me meto incluso jersey debajo cosita ya depende del frío que tengas camisas queda muy bien ves ves le metes esto y le metes el ejercito encima a la camisa y por supuesto te hace un conjunto súper chulo a mí me gusta ir mucho con capas porque yo ahora estoy por las calores que me entra el calor que me entra que me entra el frío me pongo capas me quito capas así soy yo esto se quiere ir con alguna todavía tengo por aquí algunos de estos de punto de seda que quedan geniales chicas estos pantalones mirar qué mano queda hoy me he puesto el jersey porque todo este jersey combina con todo así que pediroslo porque es y mirar luego te metes debajo una media si tienes frío y si no tienes frío con un sin medio tengo de todo aquí si es que sabéis qué pasa que depende de la región bueno este de terciopel es una monada este también es muy bonito mirar el ancho más o menos tiene elástico y también son pantalones que ahora cuando viene el frío a mí me gusta mucho porque yo me meto entonces ya me meto un legging soy así paso de un esfuerzo al otro bueno chicas os dejo que me están llevando vale un besito mañana más bueno